¿Cómo aceptar la nostalgia? ¿Cómo perdonarme sin decir adiós? ¿Cómo caer incansable hacia el vacío y quedarme en el fondo esperando el siguiente ascensor? Me quedaré en silencio para que la frivolidad de mis palabras no ahuyente vuestras mentes. Me sinceraré muda ante la mirada del gentío que nadie entiende. Nadie me entiende. Me siento incomprendida. Nadie se entiende. Nadie entiende a nadie. En un mar de gente no hay tiempo para descifrar tanto laberinto. Yo hago un esfuerzo por quitarme de encima la pereza y percibir, analizar, escuchar, dejar de controlar y no llegar a ninguna conclusión posiblemente útil para la humanidad. Hoy tampoco he salvado el mundo, ni he escrito un legado inmortal. Hoy he vuelto a no preocuparme por nadie y a tirarme por el tobogán de la autocompasión hasta llegar y albergar una vez más mi soledad mental. Hoy tampoco he salvado al mundo, ni he arreglado este país, ni siquiera la tertulia ufana de cualquier antrobar. Quizá porque esté rota. Quizá porque ni yo misma me sé salvar. Valiente cobarde. Voy a cavar mi propia cuneta y siendo mi propio jurado popular he de dictaminar que yo misma me he de fusilar y enterrar bajo un montón de palabras muertas y decepciones que ya suelo coleccionar. Podría decir que se echan de menos algunos tiempos, que no deben repetirse algunos tiempos. Podría pasarme horas discutiendo con la pared, dibujando en ella utopías que siempre se borrarían. Podría hablaros de futuros legados muy importantes, de que la mentira está latente en todas partes. Podría hablaros de tantas cosas. Podría fingir las ganas de alzamiento y alzar el puño y gritar a los vientos. El viento. El viento que todas las palabras se lleva. El huracán sintáctico que no destroza, ni mueve ni cambia nada. El viento que porta tanto amor como desgracias me mece, me acuna, me protege de no hacer. Castigo de los dioses estos aires de irrelevancia que me han entrado. Pena, penita, pena de las palmas a las que apelo y nadie me ha tocado. Dulce enana que despierta en el agua de sabor amargo. Peligro de encontrarme en estos lares y que pase algo. Que pase algo. Yo solo quiero que mientras cante pase algo. Que en las noches muertas de resistencia pase algo. Que en los funerales de la vida pase algo. Que cuando lloren los violines en el tejado pase algo. Que cuando se vuelvan negros los días grises y se deje de comer perdices, que pase algo. Que en el agotamiento anímico de la masa exhausta por la falta de realidad, que pase algo. Que mientras escriba y quizá diga esto, que pase algo. Por todos los dioses habidos y por haber, por favor, que pase algo. No sé el qué, ni por qué. Pero yo lo que sueño es que pase algo. Gracias por ver el video.